Igual que hicieron el 10 de mayo, los panteones municipales permanecerán cerrados el domingo con motivo de la celebración del Día del Padre. Esto en Celaya, para evitar aglomeraciones de personas. En el Panteón Sur y Norte se llegaron a reunir hasta 15 mil personas en esas fechas. Por ello, para evitar los contagios por COVID-19, se determinó que 19 y 20 de junio permanezcan cerrados, al igual que en los cinco panteones municipales ubicadas en comunidades diferentes. Álvaro Rivera Rangel, quien es el director de servicios públicos, exigió a la gente que visiten a sus familiares que yacen en alguno de estos panteones antes o días después del fin de semana. Para Noti13, Fabián Luna. Gracias por ver el video.